Hola amigos de Mujer Belleza y Salud, té de jengibre con leche, la bebida del momento que todos desean probar. Mira por qué. El jengibre es una raíz que ha sido utilizada durante milenios por las culturas orientales para tratar malestares relacionados con inflamaciones, problemas digestivos y respiratorios. Por su parte, la leche es un nutritivo alimento conocido por sus propiedades para aliviar dolores y afecciones respiratorias. El té de jengibre con leche combina ambos elementos y es una poderosa infusión para aliviar problemas respiratorios como la tos. A su vez, es un aliado ideal para aliviar malestares asociados al embarazo, así como para adelgazar y regular las grasas corporales. Su preparación requiere de muy pocos ingredientes y se realiza de manera rápida. De igual manera, sus efectos son casi instantáneos, por lo que es uno de los mayores aliados que podemos tener en nuestro hogar para el tratamiento de diferentes padecimientos. Esta fácil receta requiere de muy pocos minutos para su preparación. Además, los ingredientes que necesitamos son pocos, por lo que no tenemos excusa para no probar esta rica y saludable receta. Ingredientes. Una raíz de jengibre de 5 centímetros, un vaso de leche, una cucharada sopera de miel. Modo de preparación. Necesitaremos una olla mediana donde vamos a calentar la leche y luego mezclar con el jengibre. Mientras esta se va calentando, retiraremos la cáscara del jengibre y procederemos a rayarlo. Cuando la leche comience a hervir, agregaremos el jengibre directamente sobre la leche hirviendo. Dejamos hervir la leche junto al jengibre uno o dos minutos más después de agregarlo, revolviendo constantemente para evitar que la leche se desborde. Pasaremos la mezcla por un colador y depositaremos en un vaso. Podemos agregar una cucharada de miel para agregar un sabor diferente y endulzar nuestro té de jengibre con leche. Esta bebida se puede tomar fría o caliente según el tratamiento que queramos darle. Si hasta aquí nuestro video te pareció interesante, espera ver estos beneficios que te mostraré a continuación. El té de jengibre y leche funciona como un regulador natural de las grasas del cuerpo, como ya hemos mencionado, así como también es una medicina para aliviar afecciones. Para la artritis. Si presentas dolor por artritis, un remedio natural que puedes tomar a la par de tu tratamiento médico es el de jengibre con leche. Esta bebida ayuda a disminuir el dolor en las articulaciones y reduce la inflamación causada por esta enfermedad, debido a que contiene gingerol, un componente antiinflamatorio y más aún combinado con la leche. Para la sinusitis. Esta combinación de jengibre con leche es famosa por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y decongestionantes, que apoyan el tratamiento de diversas afecciones. En este caso especial potenciamos sus principios activos en una simple mezcla, la cual nos sirve como tratamiento contra el exceso de secreciones, las infecciones virales y bacterianas y las inflamaciones para poder conciliar el sueño. Te invitamos a preparar esta infusión de jengibre con leche y probar que realmente es efectivo a la hora del descanso nocturno. Además de ayudarnos a tener un sueño reparador, nos va a aportar innumerables ventajas a nuestro organismo que se verán reflejadas en un corto periodo de tiempo. Cabello y rostro. Con la infusión de jengibre con leche limpiaremos nuestro organismo, además de mejorar los niveles de grasa en nuestro rostro y cabello. Así con este té de jengibre y leche, al reducir los niveles de grasa en el rostro, combatiremos el acné de forma natural. Sin duda alguna, el jengibre con leche funciona como un regulador del colesterol malo y las grasas, por lo que además de cuidar nuestro rostro del acné, también lograremos lucir un cabello más sedoso, pues esta infusión también es capaz de regular los niveles de grasa en el cuero cabelludo. Embarazo. Al ser fuente de calcio, es un excelente coayudante para la alimentación de las mujeres durante el estado de gestación. Asimismo, ayudará a reducir ciertos dolores y náuseas. Tanto la leche como el jengibre tienen efectos relajantes sobre el organismo. Se puede tomar una taza fría o caliente de esta infusión al momento de sentir el malestar. Té de leche con jengibre para la tos seca. La infusión de jengibre y leche ha sido uno de los remedios caseros mejor valorados por nuestras abuelas. Tiene efecto expectorante de amplio espectro. Son muy eficaces para eliminar cualquier tos asociada al resfriado y la gripe común. Es de resaltar que para tratar la tos con flema, este té debe ser consumido caliente. Así, se puede tomar un vaso caliente cada vez que la tos se haga muy fuerte. Adelgazar. Al ser un regulador de las grasas corporales, esta infusión será el aliado perfecto en cualquier dieta que intentemos para bajar de peso. Para ello, bastará con tomar una taza fría o caliente de este té después de cada comida. Sistema inmunológico. Además de un hábito saludable, la infusión de jengibre con leche te ayuda a mantener tu cuerpo en óptimas condiciones, según apuntan los especialistas, protegiéndote así de virus y bacterias. Este té de jengibre con leche puede ser consumido todas las mañanas antes del desayuno. Rápidamente podrás notar resultados excelentes. Te aseguro que me lo agradecerás de por vida. Ahora que ya sabes los fabulosos beneficios del té de jengibre con leche, te invito a suscribirte a nuestro canal y que le dé clic a la campanita para que seas notificado cuando subamos un nuevo video. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale clic a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.